Luciano Balbi, la lógica sería que juegue con Unión. Elige el técnico, después cada jugador tiene que entrenar como para estar a disposición del cuerpo técnico. Está bien, pero la alternativa del lateral izquierdo de Lanús o es, bueno, Pinto, mirá aquí, Pinto. Son tres, está Velázquez, Pinto y yo. ¿Te sorprendería si no juegás? Elige el técnico, yo no, la verdad que no opino antes. Pero sabés que tenés que jugar. No, ¿cómo voy a tener que jugar? Luciano, ¿cómo está bien otros días en los que quizá se rumorea con la posibilidad de que vuelvas al equipo por Maxi que está suspendido? La verdad que muy bien, entrenando todos los días como lo hago siempre y esperando la situación del técnico. ¿Fue difícil quizá ver que pasaban los partidos y que no estabas quizá en consideración del técnico y tenías que jugar en reserva? ¿Fue duro para vos? Y creo que a un jugador nunca le gusta. Lo que más quiere es jugar en primera o por lo menos ir al banco y si le toca hacerlo en reserva hay que hacerlo con todas las ganas sabiendo que le ayuda a uno mismo. Se hablaron muchas cosas en este tiempo de que vos viajaste para hacer tu pasaporte, que en algún momento quisiste emigrar a otro equipo. ¿Querés aclarar algo que escuchaste que se dijo y se dijo mal? No, no, no. Yo estoy muy tranquilo de las cosas que fui a hacer afuera. La verdad que no le dio importancia a lo que dicen los demás y por eso estoy en el club entrenándolo más bien. Igual siempre es buena clave. ¿Fuiste un tema de pasaporte, nada más? Solamente eso, sí, sí. ¿Y a principio de año también se retrasó por un tema administrativo, nada más que eso? Sí, sí, sí. Solamente el tema de los papeles y nada más. ¿Cómo estás futbolísticamente? Porque si bien no tenés el ritmo de los partidos, queremos saber tu actualidad con la pelota. Bien, bien, me siento bien. La verdad que estoy participando en la mayoría de los partidos de reserva, tratándolo de hacer de la mejor manera. Si me toca hacerlo en primera, trataré de aportar al grupo. ¿Cómo ves la defensa de la Nuz? Que en nueve fechas la han compartido apenas seis goles. Una de las menos vencidas ha sido. Muy bien. La verdad que ha levantado mucho el nivel. Está muy firme. Tal vez a uno de errores, como puede tener cualquiera, pero la verdad que es muy bien.